y a dónde vamos a ver dónde vamos porque ahora el objetivo se mueve en el medio del mar y bueno rodeada de mar está ella nuestra viajera de hoy un crucero en la zona de bahamas que partió de miami las bahamas son un arcipiélago en el atlántico tiene 700 islas y en algunas de estas para el crucero y también tiene callos el crucero es de 331 metros de largo y tiene un techo con una pantalla led gigante de 111 metros guau que la cantidad de huéspedes que puede viajar en ese lugar 6.300 huéspedes para alojarse en los 15 pisos que tiene no no es un chiste ya nos vamos con mónica merino una mendocina que ya tiene experiencia en cruceros es una en realidad no 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 trabaja para ahí no 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 ella es mendocina está a punto de recibirse coach ontológico es modelo de patrick gris fulier también es fácil que le mandamos un beso al gigante a patrick también hola moni cómo estás moni hola hola marce hola marcela hola rodin cómo estamos muy bien y ustedes yo estoy fantástica pasándolo maravillosamente bien en este lugar soñado no hay manera tiene que ser así es fantástico realmente es un lugar maravilloso para disfrutar un lugar que está que cambió mucho el sistema de los cruceros desde la pandemia y hay ciertas normas han cambiado está todo está tan prolijo tan prolijo estamos tan cuidados aquí adentro que realmente hay que relajarse y disfrutar sos una fan de los cruceros me encanta me encantan los cruceros que hay gente que dice nunca viajaría en un crucero a ella le encanta conoce todos los cruceros y es una buena opción para para viajar sola porque es un lugar donde estás tranquila cuidada tenés en turismo y tenés todo lo que necesitas dentro del crucero también y haces amigos a montones para que ya nos va a contar pero quiero que igual te la cámara pudiste cómo es un crucero es chiquito es grande les iba a contar qué les parece si doy vuelta a la cámara y vamos a recorrer un poquito algunos lugares por favor a ver ahí vamos me encanta bueno si me acompaña es muy lujoso el crucero 6 y ahora vamos a subir al piso 7 por unas escaleras que realmente son maravillosas iluminadas vamos a subir al piso 6 donde está la galería con esa pantalla led que es realmente única fantástica no es hermoso lugar digamos que de de un shopping si aquí son todos comercios con todos negocios miren qué lindo qué lindo el pecho de la galería claro la pantalla de la galería claro vos caminando parece digamos todo el techo es led es todo no solamente esta zona de la galería tiene este techo led que cada tanto se activa no 110 metros tiene eso una música fantástica y sería como un shopping o sea en ese piso es los negocios tipo shopping totalmente totalmente ahí ves y ahí cambió a violeta eso es una perfumería todo lo que es abajo son negocios acá tenemos una relojería si tenemos joyería perfumerías y tiene y eso tiene precio de duty free y a ver para nosotros para nosotros los argentinos todos en dólares claro todo precio dólar y bueno a nosotros todos nos cuesta caro sí pero viste que es un poquito menos para nosotros si compramos en un aeropuerto porque está libre de algunos impuestos y no bueno aquí aquí es lo mismo aquí está libre de impuestos no es cierto mira cambió de color en el techo claro ahí es un vídeo este vídeo nos ha ido mandando pues son siete días del crucero y nos ha ido mandando vídeos moni así que tenemos ahí las imágenes que nos mandaste estoy viendo ahí esos son imágenes del spa que es realmente increíble el spa es maravilloso grande muy grande todo grande saunas húmedos duchas hidromasajes zonas de relax en jacuzzis grandes jacuzzis más pequeño ahí katrina nos hizo una visita guiada muy linda la atención bueno está de más decir no que la atención es realmente espectacular y esto es todo libre para yo quiero saber es todo libre te queremos preguntar de todos los tragos los tragos mirá lo que te pregunto no le importa la comida pregunte rey gravina si los tragos no la comida me importa mucho bueno no no exactamente eso eso es una es una decisión tuya así a ver cuando vos contratas el crucero sólo contratas el crucero todo lo que es el crucero no te incluye la bebida así ajá vos puedes comprar un pack de bebidas distintos packs suponete yo que viajo sola no tomó alcohol compré un pack libre de bebidas sí entonces yo tengo bebidas libres puedo tomar todo lo que quiera en cualquier lugar que sea sin alcohol y si es con alcohol es otro precio los siete días que dure el crucero y para mí sola me costó 201 dólares ese pack de bebidas libres sin alcohol y si por ejemplo en mi caso yo hubiese dicho que sean bebidas con alcohol cuánto me hubiese salido el pack tenés idea y para dos personas creo que está algo de 350 dólares pero no hay tan para dos o sea no hay tanta diferencia hay esas otras imágenes ahí estás ahí estamos viendo el mundo violeta ahora estamos viendo piletas cubiertas también tiene porque tiene dos partes las piletas abiertas y después cubierta porque si llueve ahí nada no tenés problema pero todo ese sector de piletas cubiertas está todo climatizado las piletas son climatizadas porque recuerden que aquí estamos en otoño las temperaturas son muy constantes están 24 la mínima y 26 la máxima o sea que son temperaturas muy agradables claro bueno y ahí estamos viendo el camarote si ese es mi camarote para una persona tiene una cama king es digamos el estándar el más básico que hay tiene una cama aquí pero es hermoso tenés secador de cabello en un toalete tenés un placar todos los camarotes tienen su campo su caja de seguridad es importante en su caja de seguridad para guardar tu ropa el televisor donde te pasan toda la información del crucero y también también podés ver películas las tenés que pagar son extras por supuesto moni yo te voy a hacer la pregunta más estúpida del mundo pero el barco tiene una proa para ir a hacer la escena de titanic está muy muy bonita esta prueba con piletas podría no se me ocurrió nunca estaría faltando leonardo chicos bueno no pero para para vamos por este lado por ejemplo si vas a un crucero porque vos vas sola y no hay ningún leonardo por ahí digo no hay gente que viaje para que puedas encontrar pareja si vas sola boliche sé que acaso todo el tiempo hay reuniones y eventos y cosas no de hecho en el camarote te dejan todos los días la información del día si suponete hay un par de bares un bar aquí arriba que se llama champán el bar del champán y en ese bar hacen encuentros de solteros y solteros y solteros todos los días a las 20 la verdad es que nunca vine chicos no pero que es que haces haciendo el sky viajero andar bar al menos de claro pero anda para chusmear sí para hacer sociales bueno ya ya estuve hablando con unas chicas de costa rica amorosa que siempre charlas con alguien también una pareja de chilenos que esta noche quedamos en cenar juntos y la verdad es que bien siempre hay mucha gente linda con quien puedes charlar también a ver con un señor que me dijo que iba a estar por ahí no está un señor de un de israel un señor viejito mayor que también se animó a viajar solo y la verdad es que no habla español habla hebreo imagínate yo creo que tenés que ir al bar y ahí vas a conseguir vas a encontrar más gente digamos para yo no iría por ejemplo no iría al bar porque no no sé no no me gustan reuniones solos y solas no me parece aburrido prefiero que la cosa se dé más espontánea pero quizás que ese es el ambiente que te vas a presentar estás de vacaciones otra onda bueno tenemos que cerrar se nos termina el programa ponete un ratito en cámara si te vemos desde acá nos quedaríamos media hora te cuento que medita estoy subiendo al piso más alto lo más cerca de esta cúpula de led acá arriba es una zona de restaurantes si habrán es temáticos es un restaurante sushi muy lindo que estos son restaurantes que no están incluidos en el precio del crucero pero puedes hacer tu reserva y venir a comer acá almorzar o cenar moni ponete ponete en cámara que tenemos que cerrar porque se nos termina el programa estamos fascinados claramente necesitas varios programas completos para mostrar un crucero es gigante haber podido compartir esto con ustedes y bueno si dios quiere nos seguimos viendo en un próximo viaje no pero la semana que viene va a estar en un en playa del carmen en un lugar en un hotel bueno y vamos a estar en el club de en el club de bien como se llama bueno la parte del club que da al mar en los hoteles ok y así que vamos a estar haciendo otro sky viajero ahí para el club de playa así que la semana que viene nos vamos a estar viendo para que nos mostres otra cosa méxico no 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 te digo que el crucero te queda muy bien te queda te queda hermoso el crucero y tenés una sonrisa espléndida así que la verdad gracias gracias por esto eh bueno gracias a ustedes gracias a ustedes les mando un beso enorme beso enorme para mi madre para mi mamá que la amo con todo mi corazón y sé que está feliz de verme ahora por la tele para mis hijos claro te ven disfrutar así que he lucido sus pantalones aquí también divina me dice tengo una amiga que se va de viaje cuando me dijo crucero y dije ya nos encontramos en el local beso moni beso chau chau esto no 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 no